en las principales necesidades que nos aquejan y que sabiendo de su vocación y servicio podamos eficientar y maximizar todos estos recursos en beneficio de nuestra sociedad. Le agradezco mucho al licenciado Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública que nos está acompañando el día de hoy y que en esta exposición clara y conceptual nos deja muy clara la situación de la que depende nuestra actuación a quienes estamos incluidos en el proceso de administración dentro del gobierno del Estado y más ustedes encargados directamente de esta área de competencia. Lo mismo le damos la más cordial bienvenida al contador público Eduardo Urza Cuyel titular de la unidad de auditoría a contrataciones públicas. Muchas gracias por su presencia y a nuestros compañeros de gabinete que están aquí en la línea de honor y a todos ustedes. Señor secretario de la Función Pública, apreciamos mucho el tener la oportunidad de recibirlo nuevamente en nuestro Estado. Muy estimado titular de la unidad de auditoría a contrataciones públicas y encargado del despacho de la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción. Amigas y amigos, hace un año, durante nuestra campaña por la gubernatura de Tamaulipas, uno de los reclamos más frecuentes que las y los ciudadanos expresaban con mayor irritación en todos los sectores de nuestra sociedad, fue la abierta deshonestidad, el cinismo con el que se saqueaban las arcas públicas y la descomposición provocada por niveles nunca vistos de corrupción, que penetraron en forma generalizada las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. En respuesta a ello, y por convicción propia, desde el pasado primero de octubre, iniciamos la regeneración de la vida pública en Tamaulipas a través de la definición y adopción de principios y reglas de integridad aplicables al servicio público. Y hemos avanzado desde entonces en aspectos muy relevantes. Decidimos la restitución inmediata y generalizada de las tareas y funciones de los órganos de control que habían sido expresamente retirados con órdenes ejecutivas y por escrito, en todas las dependencias del Ejecutivo anterior. Asimismo, determinamos que el combate a la corrupción se configura como un eje transversal de estricta aplicación para todas las políticas públicas de dependencias y entidades y de observancia obligatoria para la totalidad de las y los servidores públicos. Para sustentar esta transversalidad que lo habimos en el Plan Estatal de Desarrollo, durante los primeros días del presente año, publicamos en el periódico oficial del Estado el Código de Ética del Poder Ejecutivo de Tamaulipas, con objetivos y definiciones precisas que en 38 artículos establecen los principios y valores que debemos acatar, así como a las conductas a las que debemos ceñirnos en el desempeño de nuestro trabajo en el Ejecutivo Estatal de Tamaulipas. Y ahí están asentados, por ejemplo, aspectos de ética pública que van desde la disciplina y el profesionalismo en el trabajo, el respeto, el trato digno y cordial a toda persona, la probidad, la honradez y la rectitud que no admiten en el ejercicio del cargo la búsqueda de beneficio, provecho o ventaja personal, hasta la lealtad al Estado y la sociedad a la que servimos, así como principios como la imparcialidad, la transparencia y la rendición de cuentas que obliga a difundir proactivamente y con verdad toda información gubernamental bajo el principio de máxima publicidad. En este momento, está ya en su etapa de valoración final, el documento que establece los lineamientos para normar la integración y funcionamiento de los comités de ética que se despliegan en cada dependencia del Ejecutivo Estatal. Para esto les comento que esta es una práctica muy arraigada en los servicios de salud y más en las unidades hospitalarias. Todas ellas cuentan con comités de ética e investigación que garantizan la forma en que recibimos esta atención médica en unas circunstancias tan sensibles como son las de los. y creo que todos estaríamos esperando que un sistema de salud en el que estemos siendo atendidos nos estén dando este servicio con ética y con calidad moral en el servicio y conocimiento técnico de lo que se está realizando. Lo mismo esperan los ciudadanos en su función pública y en cada una de las instituciones que nosotros representamos. Esa misma probidad y objetividad como se da en la atención hospitalaria y que le matamos de los servicios de salud la debemos de otorgar nosotros en cada una de las instituciones en que laboramos y respondemos a la confianza que nos da el pueblo de Tamaulipas. Por todo esto, considero muy positivo el hecho que hoy formalicemos el convenio de colaboración con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México y a través de este acceder a herramientas tecnológicas y sistemas de trabajo de probada eficiencia, así como a los apoyos que la dependencia a su cargo brinda a Tamaulipas en este rubro, por lo que agradecemos infinitamente este reparto y esta presencia de ustedes, funcionarios federales de la Función Pública de Tamaulipas, de su casa. Señor Secretario Roberto Sarcedo Aquino, coincidimos con ustedes en la obligación de asegurarnos que lo público funcione y funcione con eficiencia y con probidad. También coincidimos en el carácter imprescindible que ha representado el reconstruir la colaboración entre el Gobierno de Tamaulipas y el Gobierno Federal. Por eso, es un gusto que en seguimiento del Plan de Apoyo a Tamaulipas, dado a conocer en esta capital por el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta capital, a sólo unos días de iniciar la presente Administración, estemos dándole continuidad en este acto para que nuestras acciones en materia de control interno del ejercicio de los recursos en lo relativo a la consolidación de los comités de ética y para el cumplimiento de las obligaciones de todo servidor público de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses mediante Declaranet, podamos hacerlo en adelante en mejores condiciones y a través de los sistemas y plataformas a las que hoy accedemos gracias al convenio establecido con la función pública. Le ofrezco, señor Secretario, que en Tamaulipas daremos el mejor uso de las herramientas tecnológicas a las que accedemos y que esto habrá de abonar a que asumamos la perspectiva de la nueva ética pública que nos ha mostrado el presidente Andrés Manuel López Obrador, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, lo cual nosotros asumimos por convicción y garantizando la mejoría progresiva y continua de los servicios públicos, la absoluta probidad de los servidores públicos de Tamaulipas, la eficiencia y eficacia en los manejos de los recursos públicos y por supuesto en la rendición de cuentas que implica la apertura de los gobiernos de la Cuarta Transformación. De nuevo, muy bienvenido Secretario, muchas gracias a todos y que sigan con esta continuidad de algo aquí expresado y continuemos dignificando la labor del servidor público. Tenemos nosotros esta gran responsabilidad, esta gran oportunidad de la dignificación del servidor público, hemos buscado a través de ello mejorar los salarios de quienes se desempeñan en esta función y lo han visto que ha habido incrementos salariales proporcionalmente a los que menos tenían un porcentaje mayor, de tal suerte de que ningún servidor público en esta administración esté por debajo, como lo ha mencionado el Presidente, del salario mínimo y que reciba las prestaciones correspondientes. También muy importante que un servidor público para dignificar su función tiene que contar con la infraestructura y el equipamiento para poder hacer lo que sabe hacer y crear una buena condición de ambiente de trabajo con responsabilidad en los cargos en los que nos estamos desempeñando. Así tendremos una buena gestión de gobierno y si aspiramos a recibir más es porque tenemos que dar más. Si damos más, construiremos un país y un Estado más próspero, más seguro y contribuiremos seguramente a una generación de un Producto Interno Bruto mayor que una patria generosa y humanista seguro operará para que tengamos mejores salarios, mejores oportunidades de bienestar y de desarrollo social. Así es que contamos con ustedes en el pueblo de Tamaulipas, por mí hoy honrosamente representado y estaremos muy atentos de su participación y colaboración en el crecimiento de Tamaulipas y de nuestro querido México. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias.